¡Hola bellas! Bienvenidas un día más a España en América TV. Estoy muy contenta como en todos los vídeos porque hoy os traigo un vídeo diferente y es un vídeo de outfits. Y de looks de otoño para que vosotras podáis combinar algunas prendas básicas que si no tenéis, tenéis que tenerlas porque definitivamente opino que son básicas y que las necesitáis en vuestro armario para ir súper súper guapas y chics y elegantes y cómodas. Y nada, os voy a enseñar lo primero que estas botas ya me las habéis visto en Instagram porque las compré para ir a la Fashion Week de Alicante y la verdad es que creo que hice muy bien porque son súper chics y muy cómodas. Y son estas. Son estas botas, a ver si podéis ver el tacón. Son 7-8 centímetros que se llevan bastante bien, son así en punta y el material es como un tipo de neoprene, ¿vale? Otra cosa importante es que escojáis el tacón correcto porque si escogéis un tacón súper súper alto os vais a morir, os lo juro porque no vais a aguantar, vuestro pie no va a aguantar. Pero si os cogéis un tacón así de 8 centímetros, 7 centímetros, un poquito menos, es que os vais a ver súper elegantes, os vais a ver altas y lo más importante, vais a ir cómodas. Luego también me he comprado esta gorra que es una gorra marinera, estilo marinero en color negro, esta es de Stradivarius y también la compré para la Fashion Week, ¿vale? Y nada, me encantó y os digo, esta temporada es un básico de armario y parece que la gorrita es súper genial y ya os digo que de estas gorritas me veréis más porque me gusta mucho. Y para el outfit que vamos a hacer con estos dos accesorios que me parecen que son básicos de armario, he comprado este vestido camisero de cuadros rojos y azules, como veis aquí, con esta manguita que es un poco ancha, no es la típica manguita, la verdad es que me gusta, ya veis aquí el cuello, tiene un lazo para ser cintura porque sí que es un poco ancho y luego es asimétrico de la falda, tiene así unos volantes y es asimétrico y la verdad es que me gusta mucho, es muy calentito, es un material con el cual iréis muy calentitas y no pasaréis frío. Y este look, os digo, me ha gustado muchísimo porque, no sé, es que me veo así como una chica parisina, bueno, claro que no soy de París ni nada, pero bueno, que se ve muy 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 chulo. Nada, así que no os cuento más y vamos a verlo. ¡Bellas! Como habéis visto, el look, es que ahora me daréis la razón, es que se queda muy bien la combinación y la verdad es que las montas se andan hasta arriba y que el vestido, pues, cubra un poco, a mí me gusta porque no se pasa frío. Y bueno, vamos a ir con el look número 2. Este look también me gusta y es un vestido que me gustó desde inicios de octubre, lo vi en la página de Farah y también lo vi en la tienda y me lo probé y, no sé por qué, no me lo compré. De hecho, me lo quería poner para Alicante Fashion Week y al final no lo compré, me puse otra cosa y... Y mirad, lo terminé comprando porque es que cuando ves algo que te ha gustado, que no estás segura y sigas pensando en él y sigas pensando en él, pues al final se termina en tu armario. Eso sí. La verdad es que me gusta mucho y es este vestido. Es este vestido, está súper, súper chulo, con este estampado que está también muy, muy de moda, que es el estampado de cuadros estilo Gales. Y este vestido me gusta porque estiliza mucho la figura porque tiene este corte negro aquí. Entonces, si estamos un poquito, como los quiero de más, o estamos un poquito anchitas, pues nos hará ver más delgadas. Y el material también es muy, muy calentito, con lo cual vais a ir súper calentitas y súper cómodas. Luego tiene este detalle aquí, que a mí en lo personal me gusta mucho y el tipo de cuello también, porque llega aquí y es como... Bueno, no voy a llevar bufanda porque ya esto me protege un poco y la verdad es que es muy calentito y a mí me encanta. Como os dije antes, lo voy a combinar con las botas Extra L o XL, estas de Mango, ¿vale? Que como os dije, es un básico y la verdad es que os quiero enseñar looks y outfits con accesorios básicos en nuestro armario para que podáis utilizarlas todos los días o un día sí y un día no, ¿vale? Así que estas mismas me las voy a poner y también me voy a poner mi súper gorrita. La verdad es que me encanta, chicas, podréis poner una gorra melindora en vuestra vida. Es que se me está súper genial, no me digáis que no, es que es espectacular. Pero bueno, ya no os canso y... ¡Vamos a ver el look! Mis bellísimas, ¿qué os parece un look? A mí es que me encanta, es un vestido con el que vas muy muy cómoda y calentita y os lo digo, es que las botas XL me encantan, me encantan, una barbaridad y la verdad es que creo que visten muchísimo. Y bueno, ahora voy con el look número 3 y este look también me gusta mucho, es totalmente diferente a lo que habéis estado viendo antes. Entonces, me he puesto estas botas, que estas botas son masculinas, pero estas perlas de aquí le dan ese toque femenino que todas buscamos y me gusta porque son altitas, aparte de que son calientes y protejan muy bien el pie. Para combinar estas botas, me he puesto esta camiseta que veis aquí, que me gustó mucho, me la compré el otro día también en Zara, me costó 9,99 y la verdad es que dije, vaya, soy yo. Y aparte de eso también, me compré esta falda que me la he quitado para poder enseñarosla bien a vosotras, como veis aquí la estoy arreglando para que la veáis bien y creo que también una falda así es un básico de armario, ¿vale? Esta falda, pues es una falda, así es, que no sé cómo decirlo, ostras, que no sé cómo decirlo chicas, que no me sale, no me sale. Pero bueno, que la falda es así de bonita y nada, la verdad es que me gustó mucho, es también de un material bastante calentito, adecuado para esta época y porque este es negro y al ser negro va con todo. Así que si no tenéis una falda corta negra bonita, os recomiendo esta porque está súper chula y la calidad me parece muy buena. Y bueno, el precio de esta pues es de 29,95, 30 euros que yo digo por este precio, de verdad, merece la pena tenerla en el armario porque sienta de un mil maravillas. Así de sencillo y es súper, súper de entrada, así que chicas, tomad nota. Vamos a ver el look ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis bellas, como habéis visto este último look a mí me gusta porque es muy, muy, muy cómodo. Creo que el más cómodo de todos. Sí que pasaréis un pelín de frío en las piernas, pero creo que se arregla poniéndonos medias, ¿vale? Y la verdad es que a mí me gusta mucho porque es algo informal, pero es bastante lady. Y chicas, también os quiero decir que si os ha gustado algún look, uno de los tres looks me los digáis aquí abajo para saber cuál es vuestro favorito. Y también decirme cuál es la prenda que más os ha gustado y si queréis que siga haciendo vídeos como este. Y por supuesto que si os ha gustado el vídeo le deis un like porque a mí me incentiva muchísimo. Y luego, si no estáis suscritos y queréis seguir viendo estos vídeos, os pido que os suscribáis en el canal, en la caja, en el botón rojo que aparece aquí abajo. Y nada, bellas, mis preciosas, que os quiero mucho y os envío un beso enorme y nos vemos aquí la próxima semana en España en América TV. Hasta pronto porque la próxima semana os traigo más looks. Así que nada, ahora sí, hasta pronto.